que en su momento vaya que nos representó Chanique Berman, ¿cómo estás? Querida Chanique, te saluda Addis y quiero iniciar primero diciendo qué bueno que estás acá, viviendo una realidad completa y preguntarte qué es lo primero que harás cuando en su momento salga de ese reality a la realidad el señor Mario de Sares, que no ha visto todas estas disculpas, que no ha visto muchas cosas y que se quedó con ese golpe, porque sí fue un golpe, ¿cómo estás? Hola, Addis, hola, Gustavo Adolfo Infante precioso, hola Lalito, gracias a los tres por su increíble apoyo, por el trato a mi hija, etcétera, y gracias por el honor de poder estar con ustedes aquí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando salga Mario? Pues primero que salga, yo creo que lo van a traer como me han traído a mí en tour de medio, y luego es vivir en Monterrey, y ya pues no voy a hacer nada, o sea, nos conocemos como hace muchos años, nunca fuimos grandes amigos, yo era más amigo de Paco que de él, pero sí, lo estimaba mucho, era muy simpático siempre, pero no es lo mismo conocer a alguien diario viviendo con él que en una entrevista. Claro, Shanique, te mando un besote, me da gusto que estés bien, me hubiera gustado evidentemente que estuvieras más tiempo ahí porque dabas extraordinario contenido, pero a ver, tú tenías una gran amistad o relación con Adrián Marcelo, se sabe que Adrián Marcelo hizo comentarios desafortunados por su humor, por lo que quiera hacer, ya escuchaste los comentarios de Adrián Marcelo refiriéndose a un capítulo muy desafortunado en tu vida, ¿qué pasó con esa imagen que tenías tú de él? Es que oí tantos, tantos y tantos horribles comentarios, algunos inadmisibles, Inadmisibles para alguien que tenga tantito corazón, yo sé que eso es estrategia, clavar cuchillos en el corazón, decapitar a quien se pueda, ser políticamente incorrecto, hablar feo de las gordas, hablar feo de las mujeres, decir que todas somos unas prostis menos tu esposa, pero y es chistoso porque a otros los han metido a la cárcel por decir esas cosas, pero bueno, Adrián Marcelo realmente a mí me va el comino, yo lo quería mucho, cuando salí me di cuenta que fui utilizada por él, como está siendo, está siendo utilizada Mariana, porque te apuesto que si ponen al potro y a Mariana, aunque él le dijo a Mariana que le iba a salvar, no la va a salvar, te lo puedo apostar, pero no sé, él es un hombre que juega sucio, él aunque dice que gana un millón de pesos mensuales en su YouTube, y eso sin dar conferencias, entrevistas y demás, y que no necesita el dinero, yo creo que va por el dinero con todo. Oye, estaban hablando de ahorita con Nicola, que si él va a poner diamantes en los dientes, ¿quién crees que tiene un diamante en los dientes? ¿Quién? 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 Galán, los tiene aquí. ¿A poco? Ah. Se puso un diamante. Oye, querida güera, ¿con quién te quedas? Dame tu top 3 de con quién te quedas de esa casa. La verdad, con mi equipo original, aunque yo sé que tenía un shock postraumático, pero la verdad es que los me... O sea, Alante es mi amigo de toda una vida. Karime me cayó increíble, era divina, aunque la noto melancólica y triste, y un poco preocupada con toda la razón. Claro. Este... Y... Y Brigitte, es muy linda. Y también pues Gala. Gala tiene, es una leona con garras, pero también con un corazón de pollo. Es una mujer frontal, sin duda algo.